Un polo que llegó a la Ciudad de México, viene a ocupar un lugar en estas vías. Este tren llega procedente del puerto de Bilbao, en España, y tiene una capacidad para más de 1.900 pasajeros. Es el primero de 30 trenes que recorrerán la línea 12 del metro. Estaremos recibiendo aproximadamente un tren cada 15 o 20 días. Vamos a empezar a operarlos en unos días más. Pesa 238 toneladas. Tiene 7 vagones interconectados y una longitud de 140 metros. En este mismo tren ya vienen integradas las videocámaras a los trenes, además de un sistema de información a través de pantallas digitales, con el cual también estaremos informando a los usuarios de diversos programas, pero sobre todo de cómo está operando la propia línea. Cada vagón cuenta con espacio para silla de ruedas y asientos abatibles para manejo de muletas y bastones. ¿Qué veces más le ponemos la atención que merece a la gente de diferentes capacidades? El nuevo gigante tiene revestimiento de plástico laminado, resistente al fuego y protección anti-grafiti. Ya no hay ventiladores. Estos trenes tienen aire acondicionado, además de un sistema de videovigilancia. A lo mejor va a haber más vigilancia, pero igual es lo mismo. Ahorita la delincuencia en el Distrito Federal es pésima. Y la verdad del gobierno, aunque ponga tanta vigilancia, es lo mismo. Será en abril del próximo año cuando los usuarios pondrán a prueba a esta nueva tecnología y solo ellos decidirán si los 18.500 millones de pesos por concepto de renta a 15 años valieron la pena. Oscar Hernández, Proyecto 40. Bueno, vaya.